Hola Crack, ¿qué tal? Bienvenidos a Gol México. Antes de comenzar, recuerden suscribirte y activar la campanita. Tigres de México avanzaron a las semifinales de la Liga de Campeones de la CONCACAO 2023 este jueves al vencer 5-0 al Motagua de Honduras en el partido de vuelta de su serie de cuartos de final jugado en el universitario. Crack, así reaccionó la prensa hondureña tras ser goleados. Escuchemos. Motagua-Tigres. Bueno, realmente Tigres-Motagua porque Motagua no existió hoy. Han sido 5 goles, pudieron haber sido 8, si no fue por las grandes intervenciones de Jonathan Royale en el primer tiempo. Y bueno, en el cierre se terminan desconcentrando, dando por tendido esta Motagua en Enromedina. Y hoy ha sido un 5-0. Con un global de 6-0, Motagua queda eliminado. Daniel, ¿esta es la realidad del 5-0 hoy de Tigres? ¿La realidad de diferencias entre planteles tanto felinos como las aiglas? Sí, Jenny, buenas noches a ti y a nuestros amigos de las plataformas digitales. Sí, es una diferencia abismal la que existe entre Tigres y cualquier equipo hondureño y más Motagua. No hay que olvidar que Motagua está en sexto lugar en nuestra liga. Tiene un plantel muy limitado. Ninro Medina no ha tenido el tiempo suficiente y parece que la idea de Ninro Medina no ha logrado calar en los jugadores hondureños. Sí, es la realidad entre Tigres y Motagua. Es un equipo, es un equipazo Tigres en comparación a Motagua. La realidad, Jenny, 5-0 hasta muy poco, fue hasta mucho hizo Motagua en este torneo. Sí, quizás el 1-0 es un poco de lo que puedes competir en casa con tema clima, cancha, que es muy mala para el visitante, pero bueno, ya estás acostumbrado a jugar en canchas buenas. Y el clima, como lo fue en el verano en San Pedro Sur. Entonces, esto digamos que no te desgastó, ¿no? Porque ese partido en el Olímpico tampoco es que lo jugó con el pie en el acelerador Tigres. Lo jugó a medio vapor y lo terminó ganando porque sabía que lo iba a cerrar en casa. Luego, cuando ya vas a un escenario como este, el del volcán, termina siendo, me parece, arrasadora la diferencia. A pesar de que en los primeros 45 minutos solo recibe un gol Motagua y es el tanto de Guiñac en dos errores defensivos. Pero no tenías otro plan. ¿Cuál iba a ser tu plan B para sostener? Porque no ibas a poder aguantar 45 minutos más a Tigres. Y fíjate que cada vez que Tigres puso el pie en el acelerador, volvió a Motagua. Si lo hubiese hecho durante los 90 minutos, creo que la historia habría sido mayor. Como ya lo hemos mencionado, Jonathan Royer tuvo algunas intervenciones 3-4 en este partido que salvaron claramente al conjunto. Catracho preocupa mucho el tema defensivo, esa solidez que había mostrado el conjunto de Nino Romeguina en el torneo frente a Pachuca. Yo creo que Motagua respetó más de la cuenta Tigres y está bien porque el plantel era superior. Pero, no sé, fue un equipo hasta falto de idea. Me dio, daba hasta como lástima ver a este Motagua. Este Motagua que no tenía nada en el volcán. No, no tuvo absolutamente nada, Jenny. Y comparto con vos en lo que decís que le tuvo demasiado respeto a Tigres. Salió Nino Medina con la línea de 5 que nunca había utilizado, salvo en el primer partido tras su llegada a Motagua. Y eso sin duda que le pasó factura. O sea, rápidamente recompone, pero ya lo hace demasiado tarde. Regaló la primera mitad o regaló todo el partido, por decirlo de una forma concreta, Jenny, porque no pudo llegar a Motagua. Tenía realmente para competir, tenía para competir realmente, o sea, competir de diferente forma. Porque es que aquí siempre hemos dicho, las formas son las que vamos a cuestionar y a criticar. Porque hay formas de caer, hay formas de quedar eliminado. Por ejemplo, el Violet recibe 5 goles en México y luego pues en casa termina ganándole a León, 2 a 1 con un equipo alterno. Pero el Violet no juega ni en casa ni en Haití, sino que juega en otra cancha diferente y no es una liga profesional. Entonces ahí no es excusa. Por eso digo, salvando las distancias, ¿tenía para competir o por lo menos presentar algo diferente a Motagua hoy siendo realistas? Sí, pero no es una gran diferencia. O sea, Motagua a lo que pudo haber aspirado es a generar un poco más de peligro, pero hasta ahí. No es que Motagua con un planteamiento, con una idea diferente hubiese podido haber concretado al menos uno o dos goles. Muy, muy complicado. Motagua es un plantel limitado en exceso. Te lo planteo de esta forma, Jenny. En la mitad de la cancha ni Jonathan Núñez, ni Camello Delgado, ni Héctor Castellanos tienen esa visión de juego para enviar a sus atacantes. Pero es que son futbolistas con corte defensivo, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿eso qué te da a entender, Jenny? Que Motagua es un plantel demasiado corto, demasiado limitado, que llegó a una instancia final o a una de las instancias finales de CONCACAF Champions League con garra, con entrega, con coraje, pero con idea y con plantel no lo fue así. Este Motagua necesita una reestructura y ya lo dijo Emilio Izaguirre que en junio viene esta reestructuración y de repente ahí veremos una mejor cara de Motagua. Pero con este plantel hasta mucho hizo el equipo de Nielsen. Fíjate que vamos a leer los comentarios de los aficionados que están conectados y luego vamos a seguir analizando, por ejemplo, Edwin Velázquez dice, hablemos por favor de que el fútbol hondureño está muriendo. Atizamos contra los directivos que lo único que han hecho es estancarnos con su forma de actuar. ¿Habrá alguna persona coherente que diga las cosas como son? Nosotros siempre nos lo hemos dicho, ¿no? Que hoy el fútbol hondureño no ha retrocedido, o sea, porque cuando, o sea, no avanza, está estancado y ha retrocedido porque antes tenías, no sé, el ADN, el carácter, la personalidad, la garra, tenías eso. Ahora ya no lo tenés en los futbolistas. Entonces, si hay un retroceso y hay un estancamiento completo y los dirigentes, pues, no se les ve que quieran tomar forma alguna o puedan hacer cosas diferentes. Seguimos haciendo los mismos, obtenemos los mismos resultados. Siempre hemos cuestionado y somos los que más fusilamos o cuestionamos a los dirigentes y pedimos cambio desde la base, desde la estructura, porque el problema no es a nivel de jugadores, sino que es a nivel de dirigentes. Ahí está el cuello de botella o el problema mayor para nuestro fútbol. ¿Alguien más? Sí, especial. Me quiero detener un poco ahí, Jenny, con lo que mencionaban acerca de la directiva y todo esto. Y sí, siento yo que Motagua no se preparó para encarar esta competición. Motagua no se preparó para encarar un torneo de Liga Nacional. Y no es culpa de Niro Medina, ¿verdad? No, 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 para nada. Incluso Niro Medina llega hace unos meses. Niro Medina no era el director técnico para empezar este torneo. Esto te va a entender que Motagua llega remendado a estas instancias donde no podés llegar de esta forma. Tienes que llegar con una idea clara, con un plantel vasto, enriquecido con la idea del director técnico, y Motagua no llega así. Y ojo, no es porque Niro acaba de llegar, ni porque hay que darle tiempo a Niro Medina, sino que es porque Motagua no se lo planteó así. Ni Motagua ni Real España se armaron antes de la competición internacional para decir vamos a pelear por este torneo o al menos para hacer una participación digna. Solo lo hizo Olimpia y a medias porque no le resultó. Sin embargo, sacó un buen resultado de ida. Pero los otros dos equipos, en absoluto, no apostaron en nada en esta CONCACAF Champions League. Mira lo que dice José Flores. Dice, no, no tenía ni la más mínima posibilidad de competir. La diferencia entre planteles es muy grande, pero había una diferencia grande también con el plantel de Pachuca. Entonces, ¿hubiese sido mejor quedar eliminados en octavos de final que quedar o recibir esta paliza de media docena de goles en cuartos de final? No, no, no. Sin duda que aunque te hubieran metido 15, lo importante para el equipo es avanzar. Sí, avanzaste. Yo no comparto que digan que mejor el Pachuca se hubiera quedado en octavos de final. No, no, no. Crack, Tigre se enfrentará a León de México que el martes eliminó al Biore de Haití. Bueno, crack, hasta aquí el video. Comenta que te estamos leyendo. Además, te invito a suscribirte a este tu canal y así te mantendremos informados. Sin más, hasta la próxima.